Hola amigos del canal para estudiar con Vecano vamos a ver soluciones te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama soluciones metete y hay cientos de ejemplos resulta que colocamos 1 por 10 a la 22 moléculas de sulfuro de aluminio y formamos una solución de 10 litros la concentración en gramos de soluto por litro de solución queremos abrir el porciento masa a masa asumiendo que la densidad de la solución es prácticamente igual que la del agua un kilo por litro en un kilogramo por litro aproximadamente la solución la densidad de la solución es prácticamente la del agua bueno fíjate cuántas moléculas tenés de soluto tenés 1 por 10 a la 22 vamos a irnos al mol de soluto fíjate que el mol está formado por 3 moles de moles de átomos de azufre y 2 de aluminio o sea que un mol un mol un mol de soluto soluto es el sulfuro de aluminio vamos a ver cuántos gramos representa fíjate el azufre aporta cada mol de átomos de azufre aporta 32 gramos o sea que son 32 por 3 a eso le voy a sumar lo que aporta el aluminio cada mol de átomos de aluminio aporta 27 gramos o sea que son 27 por 2 bueno entonces 32 gramos por cada mol de átomos aporta el azufre eso lo multiplicó por 3 a 32 y 27 lo multiplicó por 2 y todo esto me da 150 gramos bueno 150 gramos es el mol del sulfuro de aluminio y que por ser un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas eso es por ser un mol ahora si yo dispongo de 1 por 10 a la 22 moléculas estamos hablando de x cantidad de gramos acá tenemos una hermosa regla de 3 que vamos a resolver haciendo este por este dividido este o sea 1 exponente a la 22 multiplicado 150 y esto lo divido por 6,02 exponente 23 y esto me da 2,42 me da 2,42 gramos bueno te recuerdo que esto los 2,42 gramos están presentes en 10 litros de solución y yo quiero la concentración en gramos de soluto por litro de solución o sea yo tengo 2,42 gramos de soluto los tengo en 10 litros de solución bueno en un litro de solución lo que me va a dar es la cantidad de gramos de soluto por cada litro así que hacemos 2,42 sencillamente dividido los 10 litros claro porque si vos fijate que tenes esto da no hace falta tampoco usar regla de 13 yo lo hago porque por ahí vos estás más acostumbrado a usarlo pero estos son gramos de soluto por litro de solución fíjate que sencillamente yo pude haber hecho la masa de soluto dividido el volumen de la solución y esto ya me daba automáticamente 2,42 gramos de soluto sobre 10 litros de solución el resultado hubiera sido el mismo por supuesto 0,242 y estos son gramos de soluto por cada litro de solución bueno ahí tenemos vamos a sacar ahora el porcentaje el porciento masa masa para eso vamos a borrar acá para eso fíjate que necesito yo convertir los 10 litros de solución a gramos de solución porque claro la concentración masa masa por ciento masa masa son los gramos de soluto por cada 100 gramos de solución o sea que yo tengo que convertir los gramos perdón los litros de solución lo tengo que convertir a gramos pero es fácil porque la densidad es de un kilo por cada litro o sea a ver viste que la densidad es masa dividido volumen bueno vos querés la masa de solución o sea que es el volumen de solución multiplicado por la densidad nos va a dar la masa de la solución claro el volumen son 10 litros y la densidad de la solución es de un kilo por litro entonces esto nos da 10 kilos 10 kilos equivalen a 10.000 gramos gramos entonces estos son los gramos de solución entonces yo tengo te había dicho 2,42 gramos de soluto los tengo en 10.000 gramos de solución que son los 10 litros a una densidad de un kilo por litro bueno en 100 gramos de solución vas a tener el por ciento masa masa bueno a ver calculemoslo son 100 por 2,42 dividido dividido 10.000 ¿no? porque son 10 cada 10.000 ahí está y esto me da 0,0,24,2 y son es un por ciento masa 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 bueno también podemos haber hecho si no usarla de esa forma las hubiéramos hecho la masa del soluto dividido la masa de solución este multiplicada por 100 el resultado hubiera sido exactamente el mismo bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las haga llegar y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau